Ya recorrimos la parte principal de la nave de la Basílica de los Sacramentinos y ahora vamos a bajar a la cripta que está literalmente abajo de donde estamos caminando nosotros y es otra iglesia y es por eso que yo les decía al principio que este lugar no es solamente una, sino que son dos iglesias. Claramente es otra iglesia sobre la iglesia que vimos arriba. Ah, no me la imaginaba de esta manera. ¿De qué año esta cripta? Esta cripta es la que originalmente tiene los 100 años, que fue la que empezó su construcción en 1912 y fue fundada en 1919. Por mucho tiempo fue utilizada como templo principal. Ya este es un altar de mármol blanco, pulido, traído de Carrad, Italia. El detalle que tiene es que además de que los candelabros están hechos de oro y pues toda la genialidad que me muestra, son esos pequeños mosaicos que se ven que también fueron hechos totalmente a mano y se notan, porque aún cuando son un mismo patrón ninguna uva y ninguna piga de trigo se parece a la... ... ... ... ...